Este señor al que ustedes observan ahí como que medio maltrecho, así medio desencajado por decirlo de alguna manera, es don diputado. Bueno, don exdiputado en realidad ya no lo es. Es un miembro del cártel del PRI, la organización criminal más peligrosa del mundo y fue detenido en el municipio de Yautepec por policías municipales porque llegó hasta el domicilio de su expareja que ahora entendemos por qué lo mandó al carajo. Empezó a hacer escándalo allá afuera, a gritarle, a amenazarla de muerte hasta que llegaron los policías y en ese momento el señor corrió. Sí, él llegó hasta la casa de su expareja ubicada en el paseo Tlahuica y en el municipio de Yautepec, en la colonia Rancho Nuevo, y después cuando vio a la policía corrió. Como todo cobarde, la policía lo detuvo en el barrio de Santiago. En redes sociales los policías, y qué bueno que lo hicieron, exhibieron el video que les voy a colocar a continuación, donde en completo estado de ebriedad amenaza a los policías con destituirlos cuando lo están esposando. ¿Pero qué creen? Resulta que no es la única gracia que ha hecho este enfermo alcohólico del cártel del PRI. Juliana Barca fue líder del cártel del PRI juvenil, después se hizo diputado local por el mismo cártel y es reconocido entre los habitantes del municipio de Yautepec porque asistía a los actos públicos en completo estado de ebriedad. En alguna ocasión llegó hasta la Secretaría de Gobernación borracho y vomitó borracho en la mesa del secretario. Este es Julián Barca y hay que exhibirlo para que la gente entienda que este tipo de parásitos no pueden volver a tener ningún cargo público, no porque esté borracho, es lo de menos, que también es importante para que un funcionario llegue a trabajar así, está cabrón, en este caso un diputado, lo que sea, donde pudiera él trabajar, quien sea. No porque haya vomitado en la mesa del secretario de gobernación, es lo de menos, sino porque este tipo, amparado en lo que ellos sienten como poder, es capaz de llegar hasta la casa de una persona que fue su pareja, amenazarla de muerte porque se siente todopoderoso, él es fregón, fregón. Por esto no pueden volver estos tipos a gobernar jamás, a tener un solo cargo público. Les dejo el video de don diputado Julián Barca, vean ustedes el desfiguro y la vergüenza de este tipo de personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!